Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Vamos yo me siento el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Como se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Te quiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos Tres fuerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Si podía aguantarme Pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Y las cuatro cartas Tres heridas Tres heridas Dos de suerte Que a una vida sin volver 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 Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Mamá hace un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a hacer bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud Como se olvida tan fácil Como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Te quiero Cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Tres heridas Tres heridas Y una vida sin volver A verte Volví a la puerta De ese mismo hotel Otro coctel En ese mismo bar Solo para ver Si podría aguantarme Pero soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas Dos de suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Oh 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 Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Vamos de un mes viendo el amanecer y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Te quiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres fuertes Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar solo para ver Si podía aguantarme pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas, tres heridas, dos, tres fuertes Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver a verte Oh, 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 oh Hoy tu recuerdo me volvió a doler, hoy tu recuerdo me volvió a joder y eso no me va, y eso no me va, salgo a la calle y empieza a llover, va más de un mes viendo el amanecer y eso no me va, y eso no me va a ser bien porque también me hace falta resolver una inquietud, cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú. Quiero volverte a llamar y a la mañana siguiente, esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres, yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes, te quiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos, tres fuerte, y una vida sin volver a verte. Volví a la puerta de ese mismo hotel, otro cóctel en la noche. En ese mismo bar solo para ver, si podré aguantarme pero, soy masoquista mirando tus fotos, quiero tomar hasta no poder ver, ya me cansé de brindar por nosotros, si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente. Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres, yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes, prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte, que a una vida sin volver, que a una vida sin volver, que a una vida sin volver, que a una vida sin volver a ver. Hoy tu recuerdo me volvió a doler, hoy tu recuerdo me volvió a joder y eso no me va, y eso no me va, salgo a la calle y empieza a llover Chau, 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 chau Y eso no me va a hacer bien, porque también me hace falta resolver una inquietud ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente Esa llamada perdida, no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes Te quiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos, tres fuertes Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel, otro cóctel en ese mismo bar solo para ver Si podía aguantarme, pero soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver, ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente Esa llamada perdida, no se pierda y tú la encuentres Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos, tres fuertes Que a una vida sin volver 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 Gracias.